de un hecho que ocurrió en Ciudad Obregón, Sonora, donde al pequeño Fernando Jonathan Valdés de 14 meses de edad le extirparon el ojo equivocado, lo habían internado para extirparle uno de los ojos y no se sabe todavía si por error o por una determinación médica válida le extirparon el otro ojo. En todo caso vamos a platicar con Francisco Javier Valenzuela, quien es representante legal de los padres del pequeño Fernando Jonathan Valdés. ¿Qué tal Francisco? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, hay dos versiones de esta terrible historia, sin duda terrible, que esto habría ocurrido por error, el que le hayan extirpado el ojo donde no tenía el tumor y el IMSS está diciendo que fue una decisión médica para preservar la vida del menor. ¿Cuál es la postura de la familia, Francisco Javier Valenzuela? Mire, la postura de la familia es a todas luces la misma, la indignación, la frustración, el coraje de que conforme al protocolo de aquí de la institución, definitivamente él iba a ser intervenido quirúrgicamente, pero desgraciadamente la intervención no fue la que decía la documentación y todo lo que iba encaminado a esa cirugía, sino que pues se extirpó definitivamente el único ojo que tenía visión. Esa es la situación, ¿no? Ahora, cuéntanos un poco de la historia, ¿cuándo fue detectado el tumor y qué tipo de atención médica ha recibido este menor? Que entiendo es originario de Nogales, ¿verdad? Sí, efectivamente, son originarios de Nogales, este de Guatabampo, aquí de Guatabampo. Ah, de Guatabampo. Sí, residen en Nogales porque buscaron mejores opciones o oportunidades de trabajo en una maquiladora. Correcto. En donde pues a raíz de esta situación la señora tuvo que renunciar y el esposo pidió un permiso, pero pues ya tiene dos semanas aquí. Ayer tuvieron una reunión aquí con los directivos de la institución y acordaron en que se les iba a abrir una atención médica. De hecho, ahorita aquí están practicándole una tomografía axial computarizada y está el médico oftalmólogo pediátrico que vino de Hermosillo que está atendiendo este asunto ya en compañía de los directivos de aquí del UMAE, así como de Hermosillo. Y se encuentra también el señor agente del Ministerio Público de la Federación titular de la Mesa 1, en 2. Sí, le escucho. Gracias. Bueno, tenemos un problema de comunicación con el abogado Francisco Javier Valenzuela, representante legal de los padres de este pequeño Fernando Jonathan Valdés. Ya tenemos restablecida la comunicación. Abogado, muchas gracias. Entonces, ¿la investigación está en curso? Sí, ahorita están adentro. El agente del Ministerio Público Federal trajo a los médicos de la Procuraduría, al doctor Francisco Javier Valenzuela y a su colega. Ellos están también valorizando al niño para imitar un dictamen y agregarse a la investigación, a la averiguación previa que existe, no, contra raíz de la denuncia que se le tomó a la señora. Lo cierto es que, más allá de si fue por error o fue parte de una valoración del médico, a los padres nunca se les comunicó que le extirparían el otro ojo, ¿verdad? Absolutamente. El protocolo era única y exclusivamente del ojo que tenía el tumor. Y así estaba indicado definitivamente. Entonces, la investigación va a terminar y este asunto se va a turnar a la CONAMED, a México, y allá los médicos, en base a todas las constancias del expediente clínico, dictaminarán lo conducente. Y sobre esa resolución que emita la CONAMED, el Ministerio Público hará lo propio aquí en la indagatoria. Bueno, pues es una situación muy lamentable. Los padres, ¿qué están pidiendo, abogado? Los padres únicamente y exclusivamente que le administren los servicios médicos al niño y que se le siga atendiendo al niño. Respecto de su pregunta, ¿qué están pidiendo? Pues al Ministerio Público le hicieron la denuncia de hechos y serán las autoridades correspondientes y la Comisión Nacional de Arbitraje Médico los que dictaminen al respecto, así como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que mañana viene un grupo de abogados a tomar nota del caso. Finalmente, tengo entendido que la vida del niño sigue en riesgo porque no le retiraron el ojo, el ojo dañado, el ojo que tenía el tumor, el que originalmente le iban a retirar. ¿Así es la situación, es correcto? Bueno, es una situación que definitivamente no podría opinar en virtud de que yo no tengo la especialidad esa, ¿no? Pero en comunicado es lo que están manejando, como usted sabe, ¿no? Pero la situación es esa. El ojo está dañado y la operación iba encaminada a ese ojito que le dejaron. ¿Por qué? Porque la pista la perdió ese ojito. Lo más lamentable es que el niño, después de la cirugía que duró alrededor de cuatro horas y una hora de reposo, se lo hayan entregado. El niño, después de despertar de la anestesia, con la manita, con la manita, se raspaba el ojito queriendo abrirlo, pero se le impedían las suturas. Es una tristeza. Oiga, abogado, también supe ayer por la noche respecto a este caso que le entregaron al niño recién operado, todavía con anestesia, y querían que los padres se llevaran al niño, ¿es correcto? Sí, de hecho lo sacaron, pero se quedaron aquí, hasta ahorita están aquí. No más que, pues, lógicamente, unas zonas familiares les brindaron hospitalidad, ¿no? Aquí están, pero yo que los dejé ayer, ahorita en la mañana, que tuve contacto con la señora, me dijeron que aquí habían dormido, ¿no? Sí, el niño, es decir, el niño no está internado en estos momentos. En este momento el niño está adentro aquí de la, de la, ¿cómo le puedo decir? De la sala encargada de las TAC, de las tomografías. Ah, de acuerdo, le están practicando la tomografía. Todo el personal que le mencioné, las personalidades que le hice mención. Muy bien. Pues le agradezco mucho estos minutos. Al contrario, muchas gracias y a su amable público. Gracias. Y respetos, y aquí estamos a la orden. Muchas gracias, abogado. Ha sido Francisco Javier Valenzuela, representante legal de los padres de este bebé. Fernando Jonathan Valdés, vamos a seguir el caso.